... Bueno, pues acabamos de proceder a la entrega de diplomas a los alumnos participantes de dos de los cursos de formación que se engloban dentro de las líneas formativas del Instituto Andaluz de la Juventud que ha puesto en marcha este año que acabamos de concluir en el 2015. Han sido en total en este programa formativo 17 los cursos impartidos en toda la provincia con más de 250 alumnos participantes, lo que estamos bastante satisfechos con la acogida y la participación en este año. Y concretamente aquí en Linares se han celebrado dos de esos 17 cursos impartidos en la provincia de Jaén. Hemos entregado los diplomas de los cursos de empleabilidad 2.0 y otro curso de dinamización en la asociación juvenil. Han sido en total 17 los participantes linarenses que se han podido beneficiar de esta oferta formativa y bueno, con ello no queremos más desde el Instituto Andaluz de la Juventud que seguir apostando por los jóvenes por dotarlos de todas las herramientas básicas y necesarias en su día a día para adquirir toda la dotación necesaria para alcanzar la emancipación y poder desarrollar sus proyectos personales. Y sin más decir que estos cursos el IAJ trabaja en tres grandes bloques que consideramos fundamentales para que el joven pueda adquirir estos conocimientos. Trabajamos por una parte el área de la empleabilidad y la emancipación, por otro lado trabajamos la formación en calidad de vida y valores y por otro la participación juvenil. El curso de empleabilidad se enmarca dentro de la línea formativa en emancipación y el de asociacionismo, bueno, en participación juvenil, creemos que los jóvenes son los que tienen que estar dotados de la voz, ¿no? Hacernos llegar a nosotros que estamos en la administración realmente sus necesidades, lo que ellos necesitan para que nosotros podamos poner en marcha políticas que realmente vayan destinadas y que lleguen a los jóvenes y se adapten realmente a lo que ellos están demandando. En esta línea el IAJ, en colaboración por supuesto con los ayuntamientos, como este de Linares, siempre digo que es un placer venir aquí a Linares, un ayuntamiento que desde el principio apuesta por los jóvenes, el municipio está catalogado como municipio joven y bueno, el curso no hubiese sido posible sin su colaboración, está financiado, cofinanciado entre el Instituto Andaluz de la Juventud y el Ayuntamiento de Linares y cuenta también con la colaboración de la asociación de Ana Verona Solidario Sport. Desde el Ayuntamiento de Linares y desde la Concejalía de Juventud hoy estamos en una sesión en la que reconocemos a los chicos y a las chicas que han participado en los cursos de formación que muy bien ha explicado Ana Morillo, que es la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud y que consisten en desarrollar estrategias para relacionarse con el entorno de una manera mucho más eficaz. Una, para encontrar trabajo, es decir, el curso de empleabilidad 2.0 tiene como objetivo fundamental que tengan las herramientas para esa búsqueda activa de empleo y para que sea mucho más rápido y también más cercano esa relación entre el joven y el entorno laboral. Y luego el otro curso, que es el curso de dinamización asociativa juvenil, pues tiene otro gran objetivo, que es que los jóvenes y los jóvenes de Linares participen activamente, se reúnan, compartan, intercambien intereses, intercambien también todo aquello que le une y puedan transformar la sociedad de una manera activa. Entonces, para nosotros, para el Ayuntamiento de Linares y para la Concejalía de Juventud es estupendo que haya tenido la repercusión que ha tenido, que haya tenido los participantes que ha tenido. Ana hablaba de Linares como un referente, yo también lo creo, Ana, creo que Linares tiene una juventud muy activa, una juventud que puede ser un símbolo de cara a cómo puede compararse con otros municipios y que nosotros tenemos que estar muy orgullosos desde el Ayuntamiento de eso. Bueno, como muy bien decía Ana también, estos cursos son cofinanciados por el Ayuntamiento de Linares y por el Instituto Andaluz de la Juventud. Nosotros llevamos mucho tiempo manteniendo esa relación de colaboración que seguimos teniendo y que ahora con Ana, que lleva poco tiempo, pero que ha mostrado ese interés por seguir en esa línea de participación y de colaboración con el Ayuntamiento de Linares y que seguiremos en esa línea. Otra cosa que yo quería mencionar es que el curso de dinamización asociativa juvenil lo hemos desarrollado aquí también con otra finalidad y es que estamos constituyendo el órgano de representación juvenil de los jóvenes de Linares. Y queríamos también dotar de herramientas a los jóvenes para que en ese órgano que va a representarles puedan saber cómo gestionar y pueden saber qué herramientas tienen, cuáles son las herramientas que les ofrece la Administración Pública para hacer proyectos, para hacer actividades y así, de manera paralela, con el órgano de representación de la juventud y este curso, podamos aunar esfuerzos para que la juventud tenga a su alcance todo lo que necesite. Gracias por ver el video.